Va amaneciendo y no tengo sueño Y ando toqueando panos y cremos Pasan las noches y desespero Cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo Si el cocaíno no se los niego Tirando para y con la frevada Vivo la vida muy a la brava Preocupaciones serán atento Porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al 100% Y el de que quiera se los compruebo Sacando puertas toca tu olvido Que en dos semanas ya llevo un tiro De ese enriquecito conocido Te pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro Y andando loco no siento nada Siento en el cuerpo y también en la cara Una moquera que nunca para Y una raza que da de la chingada Si esto que se seca la garganta Me traigo un trago y que se abocaba A veces le preguntan a ustedes Que si me ando secretario solo Hago pucheros, me atorco todo Por ropa, un helado y no sé qué rollo Al arrestado lo le matamos Y el que se quiere yo lo controlo A la gente que no más critica Los envidiosos y mangueritas Que quede claro y establecido Que andando chuki no tenga estribo La escuela que traigo en la cintura Solita en ruina es muy ofensiva Ya ando mirando en esta tebrosa La adrenalina que me desborda Pásame otra vez la cucharita Esa de fresa es de la guayita Tratamos de un corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con pinta Eso, pariente